Aleluya Darnos un corazón grande para amar Un corazón fuerte para escuchar Corazón, el más puro y el más grande Corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha y mi encanto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi dicha y mi encanto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi fiel compañero En el valle del llanto y dolor Seré mi hermano, mi amigo sincero El más puro y diario de mi amor Seré mi hermano, mi amigo sincero El más puro y diario de mi amor Desde el santo sagrario en mi mora Me bendices tú quieras que voy Y me dices soy yo a quien adora Nada temas contigo, aquí estoy Y me dices soy yo a quien adora Nada temas contigo, aquí estoy Y la fuente del amor es el Señor En el renovamos nuestro corazón Corazón, el más puro y el más grande Corazón, el más puro y el más grande Corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha y mi canto Eres siempre mi paz y mi luz Eres siempre mi dicha y mi canto Eres siempre mi paz y mi luz Y mil corazones quisiera Tu ser y de mi buen salvador Y si mil corazones tuviera Consumar luz ardiente en tu amor Y si mil corazones tuviera Consumar luz ardiente en tu amor Corazón de mi dueño adorado Muy cerquita de ti quiero estar No permitas que muera en pecado A ti quiero mi vida entregar No permitas que muera en pecado A ti quiero mi vida entregar En Isaías 61 dice Levántate y brillar Ya ha llegado tu luz Y la gloria de ella te apareció Sobre ti 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 Gracias.